Esto es Análisis con Ricardo Mortola. Hoy es día de chuchaki electoral, vamos a conversar de la consulta popular, del referéndum y de las 11 preguntas a las cuales nos enfrentamos el día de ayer los ecuatorianos. 11 preguntas, de las cuales 9 salieron positivas y negativas salieron 2, como ustedes sabrán, que son las de la que se esperaban, según las encuestas al menos que yo manejaba, tanto en ámbito de arbitraje internacional como de contratación por horas. En este momento varios actores políticos, incluyendo el presidente de la República, como Rafael Correa, como varias organizaciones políticas, pues abogaban por el 11 veces sí, 11 veces no. Ahora con el 9 a 2 adjudicar esta victoria es complicado y también me parece interesante, no, porque hasta la consulta popular al referéndum que hizo el presidente Guillermo Lazo, que lo perdió con creces, se pensaba que las consultas populares eran una especie de índice de aprobación al presidente o una especie de índice de popularidad. Y lo que pasó fue que los ecuatorianos aparentemente pensaron uno a uno las preguntas, porque los resultados son bastante distintos en ciertas preguntas y en ciertas otras también. Para conversar de esto a profundidad tenemos hoy día dos invitados. El primero lo presento y le agradezco por estar con nosotros. Él fue uno de mis primeros entrevistados. Yo siempre recuerdo lo que fueron mis primeros entrevistados, porque cuando yo no sabía decir tres palabras al hilo, muchas personas me tenían que aguantar y decían, ya bueno, mantemos a este chico. Pero bueno, en este momento está con nosotros Jofre Campaña Mora, abogado y analista político. Jofre, querido, te agradezco por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Gracias, Ricardo. Buenos días en Ecuador, buenas tardes en Pamplona. ¿En tu otra casa? Que sana envidia. Lo comentábamos antes, yo estudié en Pamplona, en Navarra, y es una época simplemente maravillosa. Así que celebro que estés por allí y, por supuesto, un gusto, un gusto serte. Gracias, Jofre. Jofre, sin más preámbulos, yo sé, porque te sigo en Twitter, te sigo en tus redes sociales, te sigo en tus entrevistas, que para ti esta consulta popular tendría poca incidencia política. Profundiza más en eso ya después de conocer los resultados. Sí, bueno, no poca incidencia política, poca incidencia práctica. Ok. Son dos escenarios muy diferentes. Tiene incidencia política sin duda. Creo que hubo una mezcla en este caso de una medición para medir al presidente para que la ciudadanía se pronuncie sobre especialmente qué está haciendo como gobernante. Y creo que en parte sí hay un voto en ese sentido, que es un voto de confianza, especialmente en el tema seguridad. Pero al mismo tiempo es un voto de confianza, pero no incondicional. Y por tanto, eso explica que en dos preguntas críticas, muy mal manejadas desde el punto de vista comunicacional con el gobierno, y de alguna manera explicadas bien por quienes se oponían, explica de alguna manera por qué una derrota en esas dos preguntas tan notorias. Pero la incidencia política creo que es importante. Creo que ahora al presidente se le viene una etapa en que la gente le va a pedir ahora sí resultados. Claro. Me parece que eso es clave. Y la incidencia práctica, Ricardo, solo un texto. He sostenido y sostengo que la incidencia práctica va a ser casi nula. ¿Por qué? Primero porque implementar alguna de las reformas va a tomar tiempo. Hay un plazo para que la Asamblea pueda dictar las leyes, y ya ese tiempo es un tiempo perdido, por así decirlo, porque en los hechos, en la calle, en los muertos, en lo que la gente vive el día a día, pues no va a poderse cambiar mayormente, porque hay que ir a las reformas legales. ¿Y cuánto tiempo estamos hablando? Seis meses, al menos. Seis meses. Para la gran mayoría de reformas que cambia el Código Orgánico Integral Penal. Tendencia de armas, por ejemplo. Y de otra parte, para aquellas preguntas que entran en vigencia inmediatamente, entiéndase, extradición, por citar algo. La extradición no es que mañana Estados Unidos va a pedir afito. Entonces, si la gente piensa eso, hay un abismo. Hay una ley de extradición en el Ecuador, que es del año 2000, una ley compleja, engorrosa. Larga, en sus despachos. Y además, requiere fundamentalmente que el delito se cometa en el país que quiere la extradición. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bélgica, etc. Entonces, son trámites largos, complejos, demorados. Ah, que pueden tener alguna incidencia. Es posible, pero personalmente no creo que alguien deje de delinquir porque tiene miedo a la extradición. Lo que buscarán es hacerlo de mejor manera o evitar con la legislación que ya existe. Entonces, creo que desde el punto de vista práctico, no es que mañana ya nos volvimos a un país de paz, una isla de paz. Y creo que allí es el gran desafío del gobierno, porque me parece que la gente sí espera resultados casi inmediatos. Y yo no veo que puedan darse. Joffrey, ¿tú fuiste a votar ayer? Sí, sí, claro. Pero, ¿te podría preguntar por qué votaste? Voté que no justamente en la pregunta sobre el contrato por horas. Ajá. Voté que no en esto de unificar la jurisdicción constitucional. Ok. Esto de quitarle a los jueces y hacer una jurisdicción específica. Esas dos voté que no, el resto voté que sí. El resto votaste que sí. Me parece interesante justamente lo que mencionaba al principio. Las consultas populares como índice de popularidad. ¿Se rompe ese mito o nunca fue así con esta consulta? No, no, no. Yo creo que hay parte de ese mito. De hecho, creo que hay un segmento importante de la población que votó, primero porque el problema de la seguridad es el problema más importante del Ecuador hoy. Más interesante que el tema energético, absolutamente. El tema de seguridad es el número uno. El gobierno ha hecho cosas inéditas en temas de seguridad. La declaratoria de conflicto armado no internacional, el sacar a los militares, el realizar miles de operativos, que si bien no han tenido los efectos que uno quisiera, pero para efectos mediáticos el ciudadano percibe que efectivamente el tema de seguridad mejoró. Hay una percepción de mejoría. Y ahora en la consulta, dado que uno de los principales temas es la seguridad, y el presidente dice necesito esto para continuar con lo que estoy haciendo, es un voto confianza. Pero en ese tiempo es un voto confianza, pero que significa muy bien, pero los resultados los quiero rápido. Y allí es donde se va a ver el tema crítico, que va a desembocar al final del día en las posibilidades de cierta zona de reelección. Porque si en este tiempo, con la consulta ganada, no hay un cambio radical, ya no en la percepción, sino en la seguridad medible, creo que el presidente habrá hipotecado cualquier posibilidad de reelección. Si por el contrario ocurre que en los próximos seis meses, ocho meses, nueve meses, tenemos acá una isla de paz, pues el presidente creo que la tendrá casi asegurada. Yofre, y también ayer, a altas horas de la noche, tanto el presidente como la Revolución Ciudadana, todos se adjudicaban sus medallas. El gobierno abogado por el once veces sí, no sucedió. La Revolución Ciudadana adjudicaba al once veces no, pero tirando la vara alta en esperanza de que el no sea la mayor cantidad de respuestas posibles. Y efectivamente lo consiguieron con arbitraje internacional y con contratos por horas. Te pregunto, ¿de quién sale mayoritariamente victorioso en este caso? ¿Tú crees que es una victoria contundente del gobierno, una victoria contundente del correísmo, de otros actores políticos, es un empate? ¿Cómo lo ves tú? Yo no veo como una victoria contundente de nadie. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno apostaba al once veces sí. Y el once veces sí era un triunfo contundente. No. No se logró. Un derrotado muy fuerte, el once veces no. Indudablemente. Es decir, cuando alguien apuesta once veces no y logra dos, es una derrota notable. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? O sea, tú dirías que es una victoria del correísmo en parte. No, 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 no. Creo que es un gran fracaso del correísmo. ¿Un fracaso? ¿Por qué? Sí. Si apostar a once veces no y lograr apenas en dos preguntas el no, es un gran fracaso. Ah, se dirá que son las preguntas importantes, bla, bla, bla. Todas las justificaciones del mundo. El tema es que apostaron a once no. ¿Y por qué, entre otras cosas, perdieron? Porque había preguntas por las cuales no se podía apostar que no. Ejemplo, la extradición. No se puede apostar que no por una extradición. Y la otra, por ejemplo, la facultad para que Fuerzas Armadas puedan continuar en las calles, en los corredores que van a las cárceles. Es que no se puede apostar por no. ¿Cuál fue el grave error, en mi opinión, del correísmo? Que apostó que esta consulta iba solamente por la aceptación o no del presidente. Y claro, como yo estaba en oposición, pensaron que el pueblo iba a ponerse al presidente por los apagones. Creo que ahí hubo un error, una visión muy corta. Y de otra parte, de parte del gobierno, me parece que cometió errores graves. Ejemplo, en la consulta, la pregunta por el trabajo por hora. Escuchamos varias veces a la señora ministra de Trabajo contradecirse con el valor del precio hora. Es decir, que va a costar tanto, va a costar tanto, va a costar tanto. Significa que una pésima campaña comunicacional. Y luego algo que era fundamental, que era tal vez el concepto clave, que es, sí, vamos al tema por horas, pero se van a respetar todos los derechos y garantías de la legislación laboral, incluyendo seguridad social, etc. Es decir, no importa que te contraten a plazo, digamos, a tiempo completo, o que te contraten una hora o dos. Proporcionalmente se mantendrán exactamente los mismos derechos. Caramba, un mensaje así era más fácil de vender que empezar a discutir si vas a ganar un dólar cincuenta y ocho, un dólar ochenta, siete dólares, nueve dólares. Entonces yo creo que eso hizo que esa pregunta pierda credibilidad. Y en cambio, en cambio, ciertos sectores, no el correísmo, ciertos sectores sí transmitieron las situaciones que pudieran presentarse con ese trabajo por horas. La precariedad, que va a haber gente que puede perder el empleo, que lo van a votar para contratarlo por horas, etc. Jugaron de alguna manera con el miedo. Y cuando se juega con el miedo, esto tiene un peso. Entonces me parece que gran perdedor del correísmo, el gobierno no fue el gran ganador como se lo pinta, porque son dos preguntas importantes. No ganó once veces once, once veces sí. Y finalmente hay otros sectores sociales que simplemente explicaron mejor lo que podía ocurrir, apostaron al miedo y también tuvieron eso. Joffrey, en tu caso, ¿por qué votaste que no a la contratación por horas? Independientemente de la mala comunicación del gobierno, yo me imagino que tú este tema lo conocías por tu preparación académica. Con tu criterio, tú votaste que no. ¿Por qué? Porque ya tuvimos en el Ecuador el trabajo por horas hace algunos años. Y no funcionó. No generó empleo. Así de simple. Es decir, ya fue una receta que el Ecuador la aplicó. Y no funcionó. Entonces, ¿por qué habría que funcionar? ¿Por qué tendría que funcionar hoy? No. Y luego, por esta misma circunstancia, ¿no? Mira, yo creo que en ocasiones hay temas que son muy sensibles para la gente. Y un tema extremadamente sensible es el de la estabilidad laboral. Y creo que como no se vendió bien el tema por horas, había un riesgo cierto de que esa inestabilidad laboral esté presente aún en el contrato por horas. Entonces, me parece que allí, al final del día, para el país no era lo mejor desde mi óptica. Por las dos razones que menciona. La una, porque ya se aplicó y no funcionó. No hubo ningún impacto. Y lo segundo, porque creo que era un régimen demasiado abierto el que se iba a producir. Y entonces, generaba cierta inestabilidad. Joffrey, ¿cuál es la pregunta, en tu opinión, que el gobierno le puede sacar, la pregunta aprobada, que haya ganado el sí, que el gobierno más le podría sacar el hubo y que con una buena administración o con un buen cambio de ritmo podría notarse al menos esa aplicación de dicha pregunta, al menos en el año que le quede de gobierno a Daniel Novoa? Bueno, indudablemente la primera. La primera, la que permite la presencia de fuerzas armadas en las calles. El país, y es curioso, y además es un tema de mucho análisis, el país aplaude la presencia de los militares en las calles. Cuando se le pregunta al ecuatoriano común si estaría de acuerdo con una dictadura, dice sí. ¿No crees que la mayoría, la mitad más uno? Bueno, no sé si la mitad más uno, un altísimo porcentaje sí. Y eso es peligrosísimo para la democracia. Pero es tal vez el escenario que el gobierno tratará de explotar y por eso de todas las preguntas, uno, por los tiempos de implementación, como mencioné antes, y segundo, porque esto sí es desde mañana, puede estar los militares mañana, entonces el gobierno creo que allí tiene la opción de sacarle provecho. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso, porque significa afianzar esta búsqueda de militarización de la sociedad, que incluso en un momento dado para ir a una dictadura. Entonces, es un arma de doble filo para la sociedad, es un arma de doble filo para el gobierno, creo que es la mejor herramienta que tiene hoy. Joffrey, y tú me dices a mí, y bien que me lo digas, que tú crees que a la gente le gusta que los militares salgan a las calles y que las dictaduras no les parecen, digamos, el demonio, por decirlo de cierta forma. Y realmente Daniel Novoa ha tenido, para decirlo de manera correcta, ha tenido ciertos exabruptos, independientemente del criterio que se tenga. La Embajada de México sacaron un comunicado hace dos, tres días, ADN, que pareció un comunicado que yo creo que no había pasado los filtros correctos, o sea, yo creo que el primero que lo escribió lo mandaron, y se saltaron todos los filtros. ¿Tú crees que el presidente interprete esta victoria, sea 9-2, sea lo que sea, interprete que al ecuatoriano le gusta eso, y que le guste esa actitud, y seguirá por este mismo rumbo? ¿Tú cómo crees que evolucione el perfil del presidente Novoa? Bueno, de hecho, las preguntas que se aprueban son todas aquellas que tienen como eje central la seguridad. Ejemplos. Incrementar las penas para los criminales. Fuerza. Segundo, olvidarnos de la rebaja de las penas, es decir, quienes cometen delito cumplen los años completos. Dureza. Nos olvidamos de cualquier posibilidad del concepto de rehabilitación. Claro. Existe. Acá cumplen las penas. Tres, tipificar al nuevo delito de tendencia de armas que son de uso exclusivo de policías y fuerzas armadas. Allí hay tres. Es decir, todos son medidas de fuerza. Vamos con la cuarta, la presencia de militares en las calles. Fuerza. La extradición. La posibilidad de enviar a los criminales delincuentes fuera. Es decir, todo apunta a este régimen fuerte. Y me parece, de alguna manera, que es lo que el ecuatoriano hoy por hoy quiere mayoritariamente. Y es más, es más, cuando pasamos en diferentes escenarios, gente, taxistas, etc. Digamos, gente, gente que está silbando. La gente a pie. La gente a pie. La gente empieza a decir, ¿y para cuándo la pena de muerte? ¿Y para cuándo la pena de perpetuo? No. Ese es el mensaje duro que se ha enviado. Y creo que el presidente tiene allí un arma de doble filo. Porque si al presidente se le pasa la mano, vamos a tener cosas peores que comentar que en la toma de una embajada, que es gravísimo. Pero podríamos llegar a tener cosas peores. Entonces, creo que es de mucho riesgo. Pero, ¿a ti te parece una locura, ya yendo a lo que tú mencionas, te parece una locura que, independientemente de la actitud del presidente, que en democracia se ponga en tele de juicio estos temas que tú dices, que en el perpetuo, penes de muerte, lo que se lleva a cabo en ciertos estados de Estados Unidos, porte de armas para ciertas personas, ¿te parece que Ecuador no está listo todavía para eso? Yo creo que son temas que tienen que discutirse. No. ¿Tú no estás, estás de acuerdo con la pena de muerte o con la cadena perpetua? Para ciertos crímenes atroces, me lo he planteado. Sí. Siempre fui, durante la época universitaria y en los primeros años de abogado y de ejercicio, siempre fui contrario. Por el riesgo que esto conlleva, siempre. Claro. Pero cuando vemos el avance del crimen organizado, el grado de maldad que pueden tener, y definitivamente la imposibilidad cierta, de rehabilitación de algunos, yo creo que hay que discutirlo. Cuando yo veo, por ejemplo, que un sicario es capaz de matar niños a sangre fría, o cuando veo este sicario que mata al conductor del bus a sangre fría, y de necesidad, me pregunto, ¿merecen estos asesinos seguir viviendo? ¿Merecen que el Estado gaste decenas de miles de dólares? Porque si mañana lo apresan y va a pasar 30 años cárcel, pues el Estado tiene que darle de comer durante 30 años. Y me pregunto, ¿se justifica gastar miles de miles de dólares en gente que sabemos, que muy probablemente no va a tener rehabilitación? Allí es cuando uno se pone a pensar y, bueno, habrá que analizarlo muy bien para tomar una definición final. Pero hay ciertos casos que me parece que me llevan a mí a pensar que tal vez pueda ser una salida. Yo ofre dos cortitas para terminar. Quisiera saber tu opinión sobre el tema de los cortes de luz y las hidroeléctricas. Parte de la sociedad civil y del periodismo adjudica a todo este caos del tema de los cortes de luz en Ecuador a una mano negra, yo diría que correísta, porque por ahí van los conspiradores. Y hay otra parte de la sociedad civil, que no estoy seguro cuantiosa sea, menciona que es incompetencia del gobierno. ¿De qué lado estás? Negligencia e improvisación. Sumado al desconocimiento abierto. El ministerio más importante del Ecuador. Ministerio de Energía. El más importante porque Energía, Minas, Petróleo. ¿Quién fue la ministra? Probablemente una buena persona, pero sin ninguna preparación para el cargo. Entonces, ¿cómo le encomendamos el ministerio más importante a alguien que se sabe que iba a fracasar? Dos. Durante los debates en la campaña electoral, el presidente dijo que el problema del Ecuador no era generación, que el problema era transmisión. Implica desconocimiento profundo. Y tercero, yo creo que esto de echarle la culpa a los otros, no. Un ministro que sabe, no come cuento, por así decirlo. Y va ahí a tomar los correctivos que hay que tomar, donde hay que tomarlo. Yo creo que allí hay una enorme negligencia. ¿Y por qué crees que ese cuento cala tanto, Jofre? ¿Por qué crees que todavía ese fantasma es tan influyente? ¿Será que tú y yo no estamos viendo algo o será que ellos están viendo sombras? No, en mi opinión hay un sector de la prensa absolutamente militante con el gobierno. No solo con él, militante con el poder en general. Y cuando sale una declaración como esta de sabotaje, inmediatamente esa prensa se vuelve un eco. sin analizar lo descabellado o lo absurdo que pueda ser el planteamiento. Cuando hay una prensa militante, caramba, tienes radios que todos los días hablan de sabotaje. Bueno, es complicado contra eso. Yo creo que para finalizar y agradecerte, quisiera preguntarte, ya esto es especulación pura y absoluta. El perfil del presidente, bueno, hay elecciones a inicio de 2025. Tú dirías que en este momento, por supuesto, como digo, falta un año, puede pasar cualquier cosa, pero a día de hoy, a día de hoy, el presidente y el correísmo serían las dos cartas más fuertes en este momento o ves la asunción de otro posible Mr. X? Creo que el correísmo perdió en estas elecciones ese voto duro que siempre tuvo. Me parece, por tanto, que en esta consulta o en las elecciones pasadas. En esta consulta. Creo que el correísmo es, al final del día, el gran derrotado de estas elecciones. Y me parece que hay un espacio grande, enorme, para que aparezca otro liderazgo. Yo creo que el presidente Novoa tiene opciones, por supuesto. Está en el poder. Es joven, se lo ve fuerte, enérgico, que es parte de lo que el ciudadano común busca. Pero creo que hay un enorme espacio de sectores moderados, porque creo que al presidente Novoa se lo ve como extrema, radical. Me parece que hay un escenario importante para la moderación. Y creo que sin el correísmo, está allí. Bien puede aparecer alguien, no se me ocurre ahora, pero alguien pudiera aparecer. Esto fue Análisis con Ricardo Mortola.